Bebesita compartió con sus admiradores una imagen en la que presume los formidables resultados de su última liposucción, sin embargo, no recibió la respuesta que esperaba. Tras aparecer en Enamorándonos, Daniela Alexis, mejor conocida como Bebesita, se convirtió en una de las estrellas más polémicas de TV Azteca y una de las personalidades más populares en redes sociales. Hace unos días, Daniela Alexis causó sensación en Instagram tras presumir su renovada figura, pues en las fotografías más recientes luce unas curvas de infarto que no poseía antes. Aunque la estrella de TV Azteca dio a conocer que se sometió a una liposucción para verse espectacular, algunos internautas aseguran que sólo abusa del Photoshop o algún editor de imágenes, pues quienes la han visto en persona son testigos de que no tiene esa figura. Pese a las críticas, Bebesita continúa presumiendo sus ardientes atributos en redes sociales, y recientemente generó polémica tras publicar una instantánea en la que luce un atrevido bikini color mostaza, con el que resaltó su diminuta cintura y sus colosales caderas. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó más de 91.000 me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para señalar que esta vez se excedió al manipular su fotografía, pues su cuerpo no luce natural. Aunque los fieles seguidores de Bebesita halagaron sus curvas e incluso mencionaron que es evidente que ha trabajado mucho en el gimnasio para conseguir la figura de sus sueños, la mayoría señaló que utilizó tanto Photoshop que pareciera que tiene el brazo fracturado. Asimismo, algunos señalaron que Daniela Alexis quiere copiar las curvas de Damaris Rojas, quien se ha distinguido por lucir una de las figuras más envidiables de Enamorándonos, y señalaron que también debería operarse la cara, pues a pesar de su nueva silueta continúa sin ser atractiva. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba alexis hoy, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments. ¡Suscríbete al canal!